Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión les voy a presentar a Verónica Roca Rey. Ella es líder del programa Becas BCP. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues es un gusto poder estar aquí conversando un poco sobre temas educativos en este caso. Y nos gustaría empezar dándole una mirada a la situación que atraviesa el país actualmente. Pues está claro que la pandemia ha golpeado a lo que es la educación. Muchas clases se han visto suspendidas, tanto a nivel primario, secundario, superior. Y en ese contexto, ¿cuál es el principal reto que ahora tiene el Perú por delante en el contexto de esta crisis sanitaria que atravesamos? Claro, claro que sí. Bueno, dices, la pandemia nos ha hecho atravesar por unos retos bien importantes. Ahora que las clases se han tenido que obligatoriamente trasladar al mundo virtual, lo primero que hemos visto es esta falta de conectividad de tantas personas en el país. Y esto es algo que afecta a nivel primaria, como dices, secundaria, universitaria. Porque lo que vemos es solo un 40% de las personas tienen conexión a internet. Entonces, en un contexto donde tienes que estudiar a través de la red, es muy complicado para muchas personas. Eso también afecta, en especial, lo que vemos nosotros, que es la educación superior, la capacidad de pago de muchas personas. Esto también se da a nivel de educación básica regular. Y lo que hemos visto es, en institutos y universidades, tasas de deserción que van en aumento. Hemos visto que en un primer ciclo, en institutos, rondeaban el 30% de deserción, el 15% de deserción. Pero lo que esperamos es que en un segundo ciclo, en el 2022, esto se ve afectado de manera importante. Entonces, tenemos por un lado el acceso y la capacidad de las personas para poder estudiar de manera virtual. Y por otro lado, tenemos este tema económico que muchas veces ha llevado a que las personas dejen de estudiar. Claro. Y ahora mencionamos el tema económico y cómo es que este puede ser una barrera para cierto segmento de la población para poder acceder a una buena educación. Y sin ya considerar la actual coyuntura de la pandemia y la crisis que se está generando, ¿cuáles eran los principales retos u obstáculos, en realidad, que enfrentaban muchas de estas personas de bajos recursos para poder acceder a una buena educación? Y cómo es que eso se traducía de pronto, tal vez, en, no sé si estadísticas, tal vez, o algunos ejemplos sobre, digamos, segmentos de la población que se habían, pues, impedidos de acceder, ¿no?, a una buena calidad educativa. Claro. Lo que veíamos ahí era, por ejemplo, que tres de cada diez jóvenes accedían a una educación superior. Sin embargo, cuando le preguntabas a la población si deseaban tener, digamos, esta capacitación, esta educación, después de terminar el colegio, rondeaba en un 70%. Entonces, ahí había una brecha bien importante por cubrir. También veíamos que había casi un millón y medio de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Estos ninis que, de alguna manera, no habían podido continuar con sus estudios ni tampoco se habían podido insertar laboralmente. Ahora, también veíamos que, del lado de ingresos, una persona que estudiaba en una universidad podía ganar 3.5 veces más, ¿no?, en estudios técnicos era un poco menor, pero también había una diferencia significativa. Ahora, no, digamos, no todo habían sido retos. Habían habido, entre el 2008 y el 2019, altas tasas de inserción de estos jóvenes a educación superior. Rondeaba los jóvenes estudiando en universidades en más o menos 800.000 en el 2008 y había llegado a casi duplicarse en más o menos 10 años. Entonces, habían, digamos, habido estos avances. Veíamos muchas buenas noticias también de jóvenes que habían podido acceder a esta educación. Sin embargo, lo que tememos es que la pandemia cause importantes retrocesos en eso también, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de la deserción y esas tasas altas de deserción lamentablemente van a tener un impacto. ¿Algunas de las soluciones o propuestas que se plantean desde el sector privado tienden a ser las becas o los estudios pagados, sea total o parcialmente, para justamente la población que más necesita, digamos, de algún tipo de facilidad para poder acceder a los estudios, especialmente a los superiores? En el caso del BCP, ustedes tienen este programa que es Becas BCP. ¿En qué consiste, más allá, claro está, de darle la misma facilidad a las becas y cómo, digamos, se estructura, digamos, este programa? Sí, lo que nosotros buscamos desde el BCP, porque es algo que hacemos hace ya bastante tiempo, con este, digamos, tomar conciencia que nuestro rol en la sociedad trasciende la generación de utilidades y que realmente tenemos que contribuir a la sociedad en que vivimos, decidimos explorar cuáles eran las posibles líneas de acción. Lo que vimos es que la educación y la educación de calidad y la educación superior de calidad puede tener un impacto en la persona que le cambia la vida. O sea, tú puedes realmente no solo transformar la vida del beneficiario, sino al final lo que nos hemos dado cuenta es que esto se vuelve en un efecto transformador. para las familias, para las futuras generaciones. Muchas veces estos chicos, luego de estudiar, le quieren pagar las carreras a los hermanos. En fin, hay un alcance muy grande de esta beca. Entonces, lo que buscamos es darle la oportunidad a jóvenes con talento, con ganas, con empuje, que puedan acceder a una educación superior de calidad, sea una educación universitaria o sea una educación técnica, porque ambos tienen sus beneficios, ambos tienen alta demanda por el mercado laboral. Y como mencionábamos antes, ambos pueden significar este incremento en renumeración de la persona muy alto. Entonces, en carreras universitarias lo que damos es una cobertura del 100% de los gastos académicos. Además, damos un programa para desarrollar el potencial de los jóvenes a través de las habilidades blandas. Les damos una laptop, les damos los cursos de inglés y en el caso de que aplique, también les damos una manutención, especialmente para los chicos que se trasladan de provincia. En el caso de becas técnicas, ofrecemos una cobertura del 50% de los gastos académicos. Nosotros trabajamos con las sedes de los institutos también en provincia, entonces es una ventaja para muchos jóvenes que quizás no se pueden mudar o trasladar de sus provincias. Y además también ofrecemos este tema de potenciar sus habilidades blandas para la inserción laboral. También incluimos una laptop. Entonces, en términos generales, esos son los beneficios de nuestras becas. ¿Y hay alguna delimitación, por así decirlo, en cuanto a las carreras que se pueden elegir, a las carreras elegibles? Sí, nosotros financiamos carreras relacionadas a las ingenierías y a las ciencias administrativas. En el caso de las carreras técnicas, también financiamos carreras relacionadas a tecnología y data. Y también trabajamos con un grupo de universidades e institutos aliados. Entonces, en el caso de las universidades, trabajamos con la Universidad del Pacífico, con la Universidad de Puri, con la UPC. Y en el caso de los institutos, trabajamos con TechSoup, CyberTech y CERTOS. Ahora, cuando comenzamos a hablar ya del proceso, supongamos que hay algunos chicos, algunos jóvenes que nos están viendo y se preguntan, bueno, realmente me interesa este programa, creo que puedo calificar, no lo sé. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir esta persona que se comience a hacer estas preguntas? Sí, lo primero que debería hacer esa persona es ingresar a www.becasbcp.com. Esa es nuestra página donde encontrarán toda la información, tanto la que estamos comentando, como los requerimientos, los pasos a seguir. Y básicamente ahí les voy a explicar, si es carreras universitarias, lo va a derivar a una plataforma donde pueden ingresar sus datos y postular. Si son carreras técnicas, los va a derivar a unas páginas de cada instituto, donde también podrán completar sus datos y se les explicará el proceso. Entonces, lo más importante, el primer paso es ingresar a esa página, www.becasbcp.com, y ahí se van a poder informar. Antes de entrar a la etapa final, ¿qué ejemplos o qué casos de pronto de éxito, por así decirlo, ya han ustedes podido registrar en el tiempo que llega vigente el programa? Sí, en el caso de institutos técnicos todavía, digamos, las historias no han terminado de cuajarse porque empezamos en el 2018, todavía no se han graduado, igual lo que tenemos ahí, chicos, es que académicamente les va muy bien. En el caso de carreras universitarias empezó en el 2002, entonces ahí sí ya tenemos un poco estos resultados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Maday, que se graduó hace algunos años, Maday es de Cajamarca, y siempre quiso venir a estudiar, estudiar a Lima, ¿no? Siempre tenía claro lo que quería hacer y sabía que lo de ella era trabajar dentro del mundo académico. Entonces, gracias a la beca BCP pudo estudiar en la Católica Ciencias Políticas, se pudo conectar con academias muy reconocidas, tanto nacional como internacionalmente, y algunos años después postuló para hacer su doctorado en varias universidades top en Estados Unidos, la admitieron en todas, y se ha ido a Harvard a hacer un doctorado en Ciencias Políticas. Entonces, Maday es una de nuestras becarias, primeras becarias, creo que es la segunda becaria a entrar al programa, y ha podido lograr este objetivo, ¿no? También tenemos becarios que siempre han querido, digamos, aportar al país a través del servicio público. Entonces, tenemos becarios que también están trabajando, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que han podido ingresar, digamos, a estas instituciones públicas, y están un poco retribuyendo esta oportunidad a través del sector público. Tenemos otros becarios que se han dedicado a las ingenierías, que han podido hacer intercambios con universidades en Estados Unidos, y en Europa y en Canadá. Entonces, estas historias van saliendo y cada vez son un poco más variadas, porque lo que vemos es que los becarios tienen diversos intereses. Algunos quieren trabajar en el sector público, y como te comentaba, esa es su manera de retribuir a través de esa generación de valor, y otros quieren trabajar en el sector público o académico, y esa es su manera de desarrollar su talento. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que estos becarios desarrollen lo mejor de sí, y retribuyan al país y al desarrollo de nuestro país de esa manera. Al parecer hay historias bastante interesantes en ese sentido. ¿Cuántos becarios aproximadamente ya cuentan hasta el momento? O, en todo caso, ¿cuál es el objetivo que se han trazado, digamos, en un corto plazo? Sí, tenemos hasta la fecha cerca de 600 becarios. Más o menos la mitad está en universitarias y más o menos la mitad está en técnicas. La inversión bordea los 34 millones de soles. Y lo que buscamos es buscar becar a mil chicos en los próximos cinco años. Entonces, estamos en ese camino, es bastante ambicioso, y lo que queremos es que ese talento que existe en el país postule, ¿no? Por ejemplo, tenemos un 30% de provincia, lo cual nos orgullece y nos encanta, nos encanta que estos chicos estén, digamos, postulando desde sitios quizás un poco más lejanos de donde estamos nosotros, pero nos encantaría que esa cifra suba, ¿no? Y que realmente logremos una descentralización de oportunidades. Más o menos la mitad son... Y ahí no nos podemos, digamos, tomar el crédito. Las chicas que postulan son tromes, son igual o más tromes que los chicos. Entonces, ahí se ganan su puesto, pero nos gustaría que esa cifra se mantenga y que realmente sea una oportunidad para todos. Vaya, pues bien. Esperemos que, por el bien de todos los jóvenes que están interesados, pues se cumplan con las metas y puedan ser alcanzadas, tal como ellos están tratando de alcanzar sus sueños. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Esto ha sido todo por hoy y ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.